Hoy me vino a ver una familia mexicana que tiene todo en lugar, pero hay un orden de deportación desde hace ya 33 años. Y a qué yo me refiero con respecto al presidente y su poder exclusivo y amplia. El presidente ha dado un mandato a los fiscales, a los abogados que proceden en su contra en cuestión de una deportación o corte de deportación. Y el mandato es que deben considerar abiertamente y ampliamente la posibilidad de que se reabre y se quite un orden de deportación. En otras palabras, si usted tiene orden de deportación, buscan en este momento, quienes sean que quieren buscar, si quieren mi oficina, tratan de reabrir su orden de deportación y cerrarla si fuera necesario o buscar remedio a lo que ya se abrió. Sabemos también que han habido decisiones para los que tienen pasado delictivo, que han cambiado sus derechos, han mejorado las posibilidades de buscar soluciones en la corte que usted fue ordenado o ordenada deportado, porque los fallos que han habido creando derechos nuevos han dicho que ya hoy día usted tiene un remedio, un relevo que no había existido cuando usted estuvo en deportación años atrás. Le voy a dar un ejemplo clásico. En el año 2011 sale una decisión del Sistema Federal de las Cortes de Inmigración en Estados Unidos en cual nuestra madre corte en Atlanta, el 11 circuito de apelaciones, falló que quien había entrado y se había hecho residente acá, no haber venido desde afuera y había venido con la recincha ya aprobado. El que se hizo residente acá por primera vez, aunque tenía feronía con agravante, podría ahora pedir un perdón, cosa que no existía hasta ese año. Hay muchas personas que tienen orden de deportación desde antes del 2011 y si tienen pasado delictivo y se hicieron residente acá antes de que fueron deportados, podrían ahora, debido a este fallo del 11 circuito, reabrir y quitar ese orden de deportación.